Mira quien viene, viene, va llegando Mira quien viene, viene serpenteando Mira quien viene, viene, va llegando Mira quien viene, viene serpenteando Te lleva y te trae a la inmensidad Te lleva y te lleva hacia la verdad Te lleva y te trae a la inmensidad Te lleva y te lleva hacia la verdad Abre tu mente, abre tu corazón Ábrete y recibe esta sanación Abre tu mente, abre tu corazón Ábrete y recibe esta sanación Te lleva y te trae a la inmensidad Te lleva y te trae a la inmensidad